¡Aguamarina! 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 Surrindo estoy desde el día en que te fuiste mis ojos lloran al tuverte admirado y pensar que te di mi cariño y mi amor fue solo para ti y feliz que te di mi cariño y mi amor fue solo para ti pero siempre siempre me engañaste jugaste tú con mi sincero amor nunca pensé que tu amor fuera una mentira quienes lo son mi corazón mi corazón te invitamos a cantar a todos ¡Claro! ¡Dice así! cubriendo estoy ¡Pero fuerte! ¡Qué cosa! mis ojos lloran y pensar y pensar y pensar y pensar y pensar y mi amor y mi amor y mi amor y mi amor pero siempre pudiste tú nunca pensé y el amor y la palabra y la palabra Y todos un agullo Y todos un agullo